A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de tratamiento o formas de tratamiento del área de comunicación y lenguaje del grado de Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y estresas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Nancy. Hola Nancy. Antes de comenzar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial y podamos comenzar la sesión de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este tema que en algún momento tiene que ver con la comunicación que tenemos con otras personas y vamos a llamarla forma de tratamiento. Para eso necesito que observes y que escuches, que leamos los siguientes diálogos y que notes la diferencia ahí en casa, que comentes con quien estés en este momento, la diferencia que encuentras en cada uno de ellos. Por ejemplo, ese correo electrónico es para usted. Otro diálogo, ¿quieres pastel? Y otro, ¿venís a la reunión? Son tres formas de comunicación, pero son distintas. En alguna, tal vez nos estamos dirigiendo a una persona mayor o a una persona que tiene autoridad hacia nosotros. En el otro diálogo, tal vez es algún familiar. Y en el otro diálogo, tal vez es alguien a quien le tenemos mucha confianza. Pues esto es parte de las formas de tratamiento. Y las formas de tratamiento se refieren a la manera en cómo una persona se dirige a otra. Regularmente se conocen estos cambios gramaticales, especialmente en la segunda persona, del singular. Cuando vimos pronombres personales en sesiones anteriores, hablamos de los pronombres. Y pues este corresponde al tú, que es la segunda persona del singular. Y pues estos cambios de la forma de tratamiento se da específicamente en esa persona. Estas formas de tratamiento también están relacionadas con el respeto o la confianza que hay hacia otra persona. Entonces podemos decir que formal, una forma muy respetuosa de comunicarnos con una persona, es utilizar el usted. Y podemos categorizar en informal, utilizar el tú y el vos, que tal vez lo has escuchado más, porque en Guatemala pues utilizamos más el vos. Pero vamos a hacer un poquito, o vamos a hablar de la historia de estos cambios en la segunda persona. Y es que en el siglo XVI, recordemos que el idioma español, pues es origen europeo en España, se dio el origen de este idioma, y pues en el siglo XVI, el vos indicaba respeto. Se utilizaba mucho para dirigirse a personas que ocupaban cargos importantes, el vos. Sin embargo, fue dándose, o se fue perdiendo esta línea de respeto, entonces se reemplaza el vos por la frase, vuestra merced, que cambió a lo que ahora conocemos como el usted. Esto ya a finales del siglo XVII. Y el tú, pues sí se utilizaba, pero era empleado para el trato familiar o a personas, o a los inferiores. Una persona de una jerarquía trataba de tú a otra. Es importante conocer la historia de estos cambios en la segunda persona, porque en diferentes países en donde se habla el idioma español, pues utilizan ya sea el usted, el tú o el vos como predominante en su comunicación con otras personas. Vamos a hablar un poquito sobre cómo se van dando los cambios ya al utilizar un verbo al momento de hablar, ¿sí? Y pues como te repito, estos cambios se dan específicamente en la segunda persona. Aquí en nuestro país no utilizamos el vosotros y ese pues lo cambiamos por el ustedes, que corresponde a la segunda persona del plural, entonces no vamos a mencionar ese cambio en la persona gramatical, sino solamente en la segunda persona del singular. Cuando nosotros conjugamos verbos, al momento de usar también las formas de tratamiento, el verbo también coincide o debe coincidir con el tipo de trato que estamos utilizando en ese momento. Por ejemplo, tengo acá tres verbos, hablar, comer, vivir. Si nosotros utilizamos el tú para comunicarnos con otra persona, los verbos deben corresponder a esa forma de trato. Entonces debe ir, hablas, comes y vives. Este es en un tiempo presente, ¿verdad? Tú hablas, tú comes, tú vives. Si utilizamos el usted, que es en un caso formal, como ya te lo había mencionado, el verbo también cambia. Entonces decimos, usted habla, usted come, usted vive. Es importante hacer la referencia en el usted y no quitarle letras, ¿verdad? No decir usted, por ejemplo. Aquí pues es el vos, en esta parte es vos, es vos. Y aquí corresponde a hablar, comes y vivís. En el caso del vos, hay que hacer referencia que los verbos van a llevar tilde en la última sílaba. Todos los verbos que utilicemos en la persona del vos, este vos va con S porque no estamos hablando de la voz que emitimos, o el sonido que emitimos al hablar, sino que la forma de tratar a otra persona. Entonces, los verbos que conjuguemos en esta forma de trato siempre deben de ir con tilde. Por eso es importante no mezclar las formas y, si vamos a utilizar el tú, no mezclarlo con los verbos conjugados al momento de utilizar el vos. Por ejemplo, tú hablas. Eso es incorrecto. Si vamos a utilizar una forma, eso debe de predominar en los verbos también. Pero vamos a hablar de cómo se van dando cada una de estas formas de trato, ya cuando la utilizamos en nuestra comunicación. Cuando predomina en nosotros, o nosotros nos dirigimos hacia una persona de usted, a esa forma de trato se le llama ustedeo. Y es una forma de respeto. Con esta forma de tratar a otras personas, no se tiene mucha confianza. Cuando utilizamos el usted es porque no tenemos mucha confianza al momento de hablar con otra persona. Regularmente lo utilizamos cuando hablamos con autoridades, con ancianos o con personas con un alto nivel jerárquico. Es importante mencionar esto. Si nosotros nos vamos a dirigir a un policía, por ejemplo, o a alguien que tiene un cargo importante, no podemos tratarlo de tú porque no hay una confianza todavía. El vos se denomina voceo. Y esta forma de trato predomina en nuestro país. En Guatemala predomina el vos. Estamos muy acostumbrados a tratar a las personas de vos. Y esta forma de trato es aquella a la que usamos con personas que tenemos mucha o demasiada confianza. Pero el vos en algún momento nos hace perder el respeto que podemos tener con las personas. Entonces hay que tener cuidado con esto. El tú, pues es más familiar. Con esta forma de tratamiento, pues la usamos específicamente con personas que tenemos confianza, pero que aún guardamos cierto respeto, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestros papás o con nuestros amigos, algunos los podemos tratar de tú, porque no tenemos todavía la confianza como para utilizar el vos. Y si utilizamos el tú, a esta forma de tratamiento se le llama tuteo. Tenemos unos ejemplos de estas formas de tratamiento. Pero antes te voy a presentar o te voy a explicar cómo se va dando esa variación al momento de utilizar cada una de las formas de trato. Por ejemplo, si utilizamos el usted, en cada uno, ya sea en el usted, en el tú o en el vos, hay cierto grado de confianza en cada uno de ellos. Entonces, tú debes de decidir cuál es el que te conviene utilizar en el momento que estás hablando con ciertas personas. Si utilizamos el usted, el grado de confianza es bajo. ¿Sí? Quiere decir que con esta persona todavía no hay un lazo fraternal como para tratar de vos. Hay una confianza baja. Si utilizamos el tú, el grado de confianza es medio. ¿Sí? Tenemos un tipo de confianza, pero aún no lo suficiente. ¿Verdad? Pero si utilizamos el vos, el grado de confianza es alto. ¿Sí? O sea, ya bromean, ya se dirigen en algún momento con más confianza, etc. Ahora bien, dentro de estos también hay tipos de relaciones. Y en el caso del usted, el tipo de relación es jerárquico. ¿Sí? Es porque o es alguna persona que tiene un cargo importante o es alguien que acabo de conocer o es alguien a quien yo le debo respeto. En el tú, el tipo de relación es compañerismo. No hay un lazo todavía tan intenso, pero sí hay una relación de confianza media que nos permite tener un compañerismo. El tipo de relación con el vos es de fraternidad, de mucha amistad, de hermandad. Por eso hay una confianza alta y nos permite tratar de vos. Pero también en estas tres formas de tratamiento existe una connotación. Y quiero que observes que en dos de ellas predomina el respeto. Tanto en el usted como en el tú todavía hay una connotación de respeto. Sin embargo, en el vos esto se pierde porque ya se convierte en una connotación irrespetuosa. Quiere decir que cuando yo hable con otra persona y lo trato de vos, podemos a veces ofender o tratarlas de manera incorrecta. Algo que sí es importante al momento de utilizar cualquiera de las formas de tratamiento es mantener las normas de cortesía en cada una de ellas. No podemos perder el enfoque de que porque estoy hablando con una persona con jerarquía, pero ya llevo varios días hablando con esta persona, ya tengo la confianza suficiente para tratarla de vos. No, no es correcto. Debes de distinguir con quién puedes o con quién debes y en qué momento utilizar la forma de tratamiento adecuada. Como te mencionaba al inicio, las formas de tratamiento tienen cambios al momento de expresar o de usarse con otras personas. Por ejemplo, acá hay una expresión en la cual se está tratando de las tres formas que vimos. El ustedeo, el voceo y el tuteo. Quiero que escuches las oraciones y que logres distinguir los cambios que se da tanto en la persona o en la forma de tratamiento hoy y también en el verbo. Vos tenés mi libro de ciencias. Esto ya es más como vos tenés mi libro de ciencias. Estoy dirigiéndome a una persona que tengo mucha confianza y en algún momento puede ser hasta un reclamo. Si te das cuenta, con el verbo estamos utilizando una tilde. No podemos decir vos tienes, ¿verdad? No se debe confundir una forma de trato con otra. Si utilizamos el tuteo, ahí cambia la conjugación del verbo. También debe coincidir con la forma de trato. Tú tienes mi libro de ciencias. Tampoco es correcto decir tú tenés, ¿verdad? Porque debo usar el tú o puedo usar el vos. Si es a alguien, por ejemplo, a tu maestro o a tu maestra que tú vas a hacerle la pregunta, pues aquí va a cambiar. Usted tiene mi libro de ciencias. Aquí ya es diferente porque nos estamos dirigiendo a alguien que puede tener algún nivel jerárquico, ¿verdad? Y que merece respeto. Tenemos otro ejemplo. Dime qué te pareció el video, ¿sí? Aquí no estamos utilizando la palabra tú, ni la palabra vos, ni la palabra usted. Pero el verbo me indica qué tipo de tratamiento voy a utilizar o estoy expresando. Dime qué te pareció el video. Acá estoy utilizando el tuteo, ¿sí? El verbo dime. Si yo expreso la misma idea, pero digo decime qué te pareció el video, el verbo también ha tenido un cambio y en este caso estoy utilizando el voceo. ¿Sí? Este voceo también va con S porque es de la forma de tratamiento. Ahora, si el verbo se expresa como dígame, ¿qué le pareció el video? Estamos utilizando el ustedeo, ustedeo, y se refiere, pues puede ser a alguien que tiene cierta autoridad. ¿Sí? Entonces, quiero que observes y que analices cada uno de los cambios en las formas de trato y que puedas distinguir en qué momento puedes utilizar tú cada uno de ellos. Entonces, como actividad, te corresponde leer estas cuatro expresiones. ¿Sí? Tienes que leer este libro, me puede indicar el camino, me prestas el lapicero y vendes tus zapatos. Quiero que observes estas expresiones y que cambies con las formas de tratamiento que falten. Si para ti esa expresión está en el tuteo, tú lo cambias a voceo o a ustedeo y así vas a ir cambiando cada una de ellas. Es importante que tú practiques estas formas y que logres utilizarlas correctamente al momento de comunicarte con otras personas. Muy bien. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprende en Casa. Y comparte con quienes te estén acompañando en este momento lo que aprendiste hoy. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar un poquito sobre las formas de tratamiento o las formas de trato que tenemos con otras personas. Son tres en el cambio de la segunda persona del singular. El ustedeo, el tuteo y el voceo. Cada una tiene sus características específicas y es importante que tú las distingas para comunicarte de mejor manera. Agradecemos a Nancy la interpretación de lengua de señas. Por favor, te recomendamos siempre lavarte las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Por favor, cuídate mucho, utiliza tu mascarilla y sobre todo, quédate en casa. Hasta pronto.